Hey, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Brenzi. En el video de hoy les voy a mostrar todas las compras que he hecho últimamente. Esto es simplemente compras acumuladas como siempre. Algunas son maquillajes, otras no. Y hay cosas aquí que yo no he destapado, así que la vamos a destapar por primera vez. Empezando con Ulta, estuve por allá recientemente buscando una plancha para el cabello, que la utilicé para hacerme ondas y así. Y les hice como un pequeño review o más bien primeras impresiones. Pero es esta plancha de Eva NYC. Ayuda a lasear el cabello, a hacer ondas también. Dice que se puede utilizar con cabello húmedo, pero yo no he hecho eso. Yo lo utilicé en cabello seco, como de 3 o 4 días de habermelo lavado. Dice que ayuda mucho con el frizz y eso sí lo vi inmediatamente. No calienta muchísimo, pero como yo tengo el cabello fino, tampoco yo quería que calentara demasiado. Y algo que me gustó, que sigo viendo, es que el cabello no me huele quemado después de utilizarlo. No me huele como a plancha, sino que simplemente huele a lo que mi cabello olí originalmente. Siguiendo con compras de belleza, fui a Sally Beauty. Yo me encuentro que voy a Sally Beauty aquí más de lo que iba cuando vivía en New York. Usualmente cuando voy a Sally Beauty, voy con Jeff. Jeff es mi esposo y él usualmente compra cosas para decolorarse el cabello. Yo compré igual, cosas para color del cabello, pero lo mío es simplemente tinte, no es decolorante. Y es de la marca Better Natured. Supuestamente es vegano y libre de crueldad animal. Tienen el logo de Pira, pero es una marca que yo nunca había visto y nunca he probado. Me compré el color 1N, que es el negro. Y se ve así, el empaque es interesante. No lo he utilizado todavía, estoy buscando un día que tenga tiempo para darme un tinte. Pero a mí me gusta mantener el cabello negro. Tengo canas. Encontré como tres canas y a mí me gustan las canas. Pero no como que una o dos, sino me gustaría tener muchas. Me lo pinté en junio o julio del verano pasado, el 2023. Así que me lo voy a pintar otra vez, a ver qué tal. Y en Sally también conseguí dos liquid lipsticks de la marca Lime Crime. Ellos siempre tienen como una controversia, la gente de Lime Crime. Y yo hace muchísimo tiempo quería tener lipsticks o liquid lipsticks de ellos. También son libres de crueldad animal y si no me equivoco también son veganos. Hace muchísimo tiempo que ellos están así certificados. Creo que tienen el logo de Pira y también tienen la certificación de Leaping Bunny. Así que a mí me gusta mucho cuando tienen las dos certificaciones y ellos los tienen. Conseguí dos colores. Uno se llama Feelings y el otro se llama Black Velvet. Obviamente este es Black Velvet. Los voy a destapar aquí con ustedes. Esta es la presentación. Y Black Velvet es negro. Vamos a hacer un pequeño swatch rápidamente. Este es el negro. Y luego tenemos Feelings que creo que va a ser un color así como rojo, marrón, rojo color sangre que a mí me encantan. Igual la misma presentación. Es más rojo de lo que yo pensaba. En verdad yo lo quería más oscuro de ahí. Creo que sería bueno para mezclar con otros colores. Pero es mucho más rojo de lo que yo pensaba. Siguiendo con compras de belleza fui a Lush. Yo en Lush siempre compro las mismas cosas. Un jabón, que es mi jabón favorito. Usualmente cuando compro ese jabón me compro otro que me gusta. O alguno nuevo que me llama la atención. Y a veces me compro uno que otro perfume. El jabón que a mí siempre me gusta se llama The Olive Branch. Y es un jabón que me funciona súper súper bien. Cuando mi piel está reseca. Cuando mi piel está normal. No me irrita para nada. No me da flare ups. O sea que no altera mi piel. Funciona súper bien. Si no saben yo tengo psoriasis. Entonces tengo que ser un poco cuidadosa con lo que estoy utilizando. Porque cualquier cosa me reseca más de la cuenta. El otro que tengo huele súper bien. No me reseca tampoco. Pero no es mi favorito. Este es mi favorito. El otro que compré. No recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Happy Hippie. Pero huele bien como a limón. Como a primavera. Huele bueno para el verano también. Y no los voy a ir a buscar. Pero les voy a poner o la foto por aquí. O les voy a poner una imagen por encima de mí. Para que vean cómo se ve. Y estos jabones con un poquito tienes. Yo lo que hago usualmente es bañarme con un jabón de barra neutral. Y después me baño con este. O con cualquier gel de baño que yo tenga en ese momento. Para el olor. Me dieron este sample. Ellos me dieron elegir. Que si quería shampoo o si quería un jabón. Y yo pedí un jabón. Huele como a eucalipto. Let's see. Es un sample chiquito de los jabones de barra de ellos. Ellos como que los parten en pedacitos. Y sí huele como a eucalipto. Quizás a Jeff le guste. Y luego tengo esta caja por aquí. Es de ceremonia. Yo he trabajado con ceremonia por un tiempo ya. Y me encanta todo lo que he probado de ellos. Una de mis cosas favoritas de ellos es el aceite de mosca. Si no conocen a ceremonia. Ellos se dedican a hacer productos para el cabello. Tienen un perfume también. Porque a todo el mundo le gustaba como olían sus productos de cabello. Entonces decidieron hacer un perfume con la fragancia que ellos utilizan. A veces ellos me mandan cosas. Pero a veces yo compro cosas con mi dinero también. Ok. Y aquí tenemos el primer paquetito que es... Si no me equivoco son scrunchies. Y una es como transparentosa y brillante. Y la otra es como de seda. La tienen en rosado y la tienen en negro. Y yo obviamente me compré la de negro. Encuentro que por ejemplo dependiendo del outfit que tenga. Las puedo usar como de decoración porque son gigantes. Pero también lo puedo usar en el cabello. Compré un dúo que era la peineta de ceremonia y el cepillo de ceremonia. Yo siempre tengo varios cepillos. Porque si se me ensucia uno quiero tener otro y así. La peineta es más como para cabello rizo. Pero si no lo uso yo, lo usa Jeff. Y así se ve. Dice ceremonia aquí. Luego tenemos el cepillo de pelo. Dice ceremonia aquí. Y tiene palitos de bambú. No estoy muy segura en realidad. Es de buen tamaño el cepillo. Y tiene la C de ceremonia aquí atrás. Creo que esto me va a desenredar el cabello bastante bien. Pero se siente nice. Y las bolitas que tiene arriba se sienten bien. En el cuero cabelludo. Otra cosa que compré recientemente en Ulta. Fue este brush o esta brocha de Real Techniques. Es la 261 y se llama Sculpt and Snatch. O Snatch and Sculpt. No recuerdo bien. Pero les hice un unboxing como siempre en mi TikTok. Si lo quieren ir a ver. Y lo probé por primera vez allá. Muy buena para esto. Para el contorno. Y la utilicé para este maquillaje también. Se ha convertido en la brocha del contorno. Que yo siempre agarro. La otra que siempre agarro también es de Real Techniques. Así que a mí me encantan las brochas de ellos. Son sintéticas. Son libres de crueldad. Son veganas. Económicas. Se la vi a Penela. Dije la quiero probar. Y la probé. Y me encantó. Y finalmente tengo algo aquí que no tiene nada que ver con maquillaje. Ni belleza. Ni nada por el estilo. Es productos de CBD. Son de mi compañía favorita de CBD. Charlotte's Web. Yo siempre compro este. Que es el de dormir. Se llama Charlotte's Web CBD Gummies Sleep. Del sabor Raspberry. Tienen 10 miligramos de CBD. Y son gomitas rojas. Yo la tomas para dormir. Y creo que estas específicamente tienen un poquito de melatonina. Y ayudan muchísimo. Y luego compré este. Pero este tiene 20 miligramos. Este no es CBD. Este es CBN. Que es como otra rama de CBD. No es para darte sueño. Es para que te quedes dormido. Te lo comes. Te duermes. Y pasas la noche entera durmiendo las horas que se supone que tienes que dormir. Así que decidí probarlo. No me gustó mucho el sabor que tienen. Pero sí hizo muy buen trabajo. Tuve un sueño muy profundo. Cuando probé estas gomitas. Así que sí las recomiendo. Si estás abierta o abierto a la posibilidad de tratar CBD o CBN. Los recomiendo mucho. Esa compañía me encanta. Siento que los productos de ellos son de muy buena calidad. Y que tienen un estándar bastante alto. Para mí eso es muy importante. Además que las gomitas son veganas. Y también eso es importante. Se supone que uno se coma dos gomitas. Por cada dosis. Pero yo a veces solo me como una. Y me es suficiente. No es algo que yo consumo todos los días. Yo los uso según yo los necesito. Hay semanas donde los necesito todos los días. Hay semanas donde necesito solamente una vez en la semana entera. Todo depende de qué tanto estrés yo esté pasando. Qué tan ocupada esté la semana. Ellos tienen otras gomitas también. Que son los de CBD normal. Creo que del sabor limón. Algo así. Son verdes. Esos son mis favoritos para relajarme. Esos sí los utilizo con más frecuencia que los de dormir. Y ese los compro en el envase más grande. Como de 90 gomitas más o menos. Pero sí. Eso es todo por mi pequeño haul de compras acumuladas. Recientes. Espero que les haya gustado. Yo usualmente tengo unboxings de los productos en mi TikTok. Así que lo pueden chequear por allá. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Bye.